Que la muerte llegue antes que el reencuentro con un ser amado desaparecido suele ser uno de los mayores temores de las Madres Buscadoras. Esas mujeres que prácticamente lo han dejado todo con el objetivo de volver a ver a los suyos. Lamentablemente, esa es la historia de Araceli Hernández Márquez, líder del colectivo Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara, quien perdió la vida en un accidente en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, sin saber de sus hijos, Vanessa y Manuel Alejandro. Araceli Hernández Márquez, conocida por sus seres queridos como Chelly Hernández, era una mujer de 51 años de edad. Fue fundadora y líder de Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara, una organización que busca personas desaparecidas. Sus hijos, Vanessa y Manuel Alejandro, desaparecieron desde el año 2017 y hasta el momento se desconoce su paradero. Vanessa Veneranda Magaña Hernández desapareció el 27 de agosto de 2017 a la edad de 24 años. La joven fue vista por última vez mientras se encontraba en la colonia Loma Linda cuando estaba fuera de la terminal de la ruta 52B. Y solo pasaron dos días para que su hermano Manuel Alejandro Pinto Hernández fuera desaparecido el 29 de agosto en el mismo año en la colonia Guayabitos. Ambos casos han quedado sin resolverse y Araceli perdió la vida sin saber de ellos. Sin embargo, algo que no se puede negar es el enorme legado que la madre buscadora y el colectivo Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara dejó para las familias que buscan a personas desaparecidas en Jalisco. Y es que la madre buscadora pasó de buscar a sus hijos en hospitales y en centros penitenciarios para tratar de localizarlos en medio de la tierra. En entrevistas que dio a medios de comunicación, Araceli contó que ella inició la búsqueda de campo con un palo de escoba, una mochila y un sombrero. Pero con el paso del tiempo, el colectivo que fundó fue encontrando a otras personas desaparecidas por medio de llamados anónimos. Esta situación no es fortuita si se toma en cuenta el contexto de desaparición en el estado de Jalisco, una entidad que según cifras oficiales reporta hasta el 27 de mayo de 2024 un total de 14.987 personas desaparecidas y no localizadas, teniendo más casos en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. En medio de esas casi 15.000 personas que no han vuelto a su hogar solo en esa entidad, historias como la de Araceli se repiten constantemente. Mujeres que encuentran primero la madre antes que a sus seres amados. Y si bien este caso fue producto de un accidente, no podemos olvidar que hay otras situaciones como la de Aranza Ramos, un interante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que buscaba a su esposo desaparecido y que fue a su hogar en Guaymas. ¿Quiénes siguen buscando en estos casos? En medio del creciente contexto de desaparición y la falta de respuestas por parte de las autoridades, muchas veces la búsqueda de personas desaparecidas se ha vuelto una causa común entre las mujeres que buscan. Ellas buscan a los suyos, pero también a los seres amados de sus compañeras de lucha. Sin soltarse de las manos, ellas tantas que la misma autoridad están dispuestas a cumplir el derecho que tienen las personas desaparecidas a ser buscadas y la promesa de no parar hasta encontrarles. Gracias. Gracias.